Y estamos acá en la cancha tanchada del barrio El Campe, detrás de la construcción, una actividad pautada, el acerto del carnaval, en el centro de la reina, juegos muy divertidos, fútbol, magicbol, piquingol, bailoterapia, bueno, entre otros. Damos la gracia a la compañera reina que nos acompaña, el comité organizador de verdad lo hizo muy bien, muy agradecido con ellos y bueno, a todas las personas que nos colaboraron, a la primera dama que nos invitamos a contar con su presencia, también nos colaboró, muchas gracias, que damos a los investigadores.